Si has perdido el camino, cree en Dios Si te falta un buen amigo, cree en Dios En lo bueno y en lo malo, Él siempre tiende su mano Cree en Dios, amigo, cree en Dios Si te invade la tristeza, cree en Dios Si tu alma está vacía, cree en Dios En la vida y en la muerte, Él siempre, para siempre Cree en Dios, amigo, cree en Dios Cree en Dios, aunque ya no tengas ganas Es amor, es salud de cuerpo y alma Cree en Dios, es la fuente que nos salva Cree en Dios, amigo, cree en Dios No estás solo en el mundo, cree en Dios Él te mira, te acompaña, cree en Dios Nunca olvides el mensaje, es muy simple Ten coraje y cree en Dios Cree en Dios, amigo, cree en Dios Si cree en Dios Cree en Dios, aunque ya no tengas ganas Es amor, es salud de cuerpo y alma Cree en Dios, es la fuente que nos salva Cree en Dios, salva en mi alma, en mi corazón Cree en Dios, salva mi alma y mi corazón Vida en la luna como en el sol Él es Padre y perdona Con su Espíritu de amor Bendicenlo Bendigamos al Señor eternamente Bendicenlo Que nos trae la paz del cielo y para siempre Adómalo Somos un pueblo Y Él es nuestro Dios Adómalo Él es tan debido alimento del corazón Adómalo Donde hay caridad y amor Ahí está nuestro Señor Porque amar es entregarse Olvidándose de sí Cree en Dios Que te da la tristeza y la alegría Es saber que hay un mañana cada día Por la fe, la esperanza y el amor Adómalo Bendicenlo Adómalo Amalo Yo quiero darte mi amor para siempre Tú eres mi Dios Yo te quiero por siempre Adómalo Bendicenlo Adómalo Amalo Adómalo 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 Adómalo